Este complejo de pequeñas casas ubicado en Los Ángeles, California, es el hogar temporal de varios indigentes de la ciudad, un lugar que abriga a personas sin hogar y a sus perritos también. Y es que por lo general estos sitios no admiten mascotas, pero aquí es diferente, pues los directores del centro consideran que estos amigos peludos pueden ayudar en el proceso de recuperación y reinserción social de su humano. La mayoría de los refugios no aceptan a los perros y por ende tampoco todo el complemento emocional que ellos proporcionan. Y todo el que tiene un perro sabe que es tu mejor amigo. Y eso es precisamente lo que siente Eric Lurie, quien vive en una de estas pequeñas casas y comparte su espacio con su fiel amigo Patitas. La gente dirá, ¿qué hace un indigente con un animal? Bueno, me ayuda. Es decir, hay personas que tienen perros de servicio. Creo que también pueden llamarles animales de servicio. Pero al contrario de los perros lazarillos, para personas ciegas que son entrenados y debidamente certificados, estos son perros ordinarios, lo que no significa que no estén llenos de amor y sean amigos fieles. Yo le doy un baño a uno que otro día, lo saco a pasear, a hacer sus necesidades, lo cuido. Afecto similar es el que siente Debra Weston, otro residente de este refugio al que llegó junto a su constante compañía, Rocky. He estado en las calles de forma intermitente por los últimos dos años, hasta que llegué aquí. Me han ayudado a encontrar un empleo que ahora tengo y mantengo. Me ayudan para poder darme una ducha, tener una comida y un lugar donde dormir. Y como en todo, estos inquilinos temporales y sus animalitos tienen reglas que cumplir. Deben asegurarse de que el perro corte una correa cada vez que sea necesario. Es como tu casa. Es como si vivieras en un vecindario. Tienes que cuidar y ser responsable de tu mascota. Expertos consideran que cuidar de otros, ya sea de un ser humano o un animal, es algo muy gratificante. En general, cualquier persona establece unos lazos muy fuertes con las mascotas. Se convierten en, no solamente es como un tipo de amistad, es un lazo emocional que se establece, sino que también se convierten en su apoyo cuando necesitan, cuando se sienten tristes, cuando tienen algún tema emocional importante. Nos dan una sensación de valor que no obtenemos de otra forma, incluso cuando, tú sabes, tengo un empleo, tengo una casa, pero mis perros me dan un valor que no obtengo de estas otras cosas. Son compañía, son mejores amigos y esto, añadido a suaves caricias, es suficiente para convertir un refugio en un hogar, al menos temporalmente. Natalisa Las Guaytero, Voz de América.